El viernes 2 de septiembre, no hagáis planes, primer aniversario, Monkey Room. Por la tarde, desieta nube, jamón y cerveza gratis. Y por la noche, festival asegurado. Unicorn y Cats DJs pondrán la música. Y Puerto de Indias, el resto, con regalos incluidos. No te lo pierdas. Para este viernes, espera que las nubes vayan ganando terrenos. Espera que vayan avanzando de oeste a este y no se descarta algún chubasco puntual y con viento moderado en el Bajo Aragón. En cuanto a las temperaturas, este fin de semana van a darnos un respiro. Bajarán las mínimas un poco, puesto que vendrá un frente con una bolsa de aire frío, pero seguirá el calor. Las máximas estarán en el Bajo Aragón histórico, en torno a los 37 grados, y las mínimas rondarán los 19 grados. Viernes 2, primer aniversario, Monkey Room. No te lo pierdas. ¡Gracias!